Vamos a bailar, vamos a gozar, uno cantero, viene a motivar, con la burra arriba, vamos a gritar, hue, 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 manos para arriba, mandaos a bailar, uno cantero, viene a motivar, la perra, la perra, la perra, vamos a abrazar, motivar, motivarte, un día, un día, un día, un día, ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Sabroso! ¡La cuba y la salsa! ¡Y la noche! ¡Sabroso! 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 ¡Ahora! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así, así, así! ¡Dale cabecito! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Junior! ¡Fa! ¡Ven a la fiesta! ¡Ven a la fiesta! ¡Ven a la fiesta! ¡Baila, papá! ¡Y la música! ¡Dale cabecito! ¡Y la música! ¡Ahora! ¡Baila papá! ¡Baila papá! ¡Saxi, salsa! ¡Fa! ¡Fa! ¡Así! ¡Fa! ¡Mamí chicas de beberce! ¡Firmas de jazz! ¡Ándale a Villar! Todos mis gandales, todos mis gandales, manos arriba, manos a bailar, uno cantero, Viene motivando la vela de hueva Vamos a rozar, motiva, motiva De puro con deseos Puro con deseos Puro con deseos Ahora Bueno Un abrazo Digo sí Sangre por sangre La cumbia de concia Báila la mano La mano contigo La canción que baila chido La canción que baila chido En el CH Sabor Cumbia Salud en salsana Ya nos acompaña La mano de Salud en salsana Sabrazo Sabrazo Vengo Vamos a rozar, vamos a rozar Un gigantero Quiero que limpar Con la mano arriba Vamos a gritar Bá, bá, bá Bá, bá Bá, bá 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 Así, así, así Qué bonito De limilla se ve El cariño se ve Es así No lo veo, no lo veo A no se ve Bá 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 Cumbia Viene motivando la pera, mi hueva Vamos a rozarlo, motívate, motívate ¿Sale? 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 ¿Viene? Ahora, cumbia, 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 cumbia ¡Sale! Serena, escucha las cumbias Serena, la cumbia Barremeca González, de Remeca Producción Santa María, San José, Catecer, Tobias Ares de mi compadre La famosa Chiola Dele Micholita Santa María, San José, Catecer Siempre hay más calderos Siempre hay más calderos Un, dos, tres, cuatro En la cuarta, sin más, son dos, maratános Monzo, Pestaduno Parachi, Guapa Somos el amor, amor Hermoso Cati Contigo Síganos ¿Cómo dice? San José ¿Y cómo bailan mis niñas? ¿Cómo bailan mis niñas? ¿Cómo es mi mente? Ya, Chivis, ya. Ya va a empezar de chillona, eh. Ya va a empezar de chillona, la Chivis. Ya va a empezar de chillona. ¡Oh, Chivis! Para mi llan, la chica se me dio sed, más cadenas de corazón. Para mi lady bebé, aquí en el cielo, mi pequeño Javiercito. Ahora, vete a la fiesta. ¡Juega! ¡Baila mi jubia! ¡Dale, me tío, chicas! ¡Sabor! ¿Con qué? ¡Baila! ¡Baila más! ¡Bumbia! ¡Boboficiales! ¡Boboficiales! ¡Manos arriba! ¡Vantas ballando! Puro marcartero, vienes a los divinos, la mera es guapa ¡Quieres a ellos! ¡A la venida!